Bienvenidos, esta es mi primera charla, espero que me damos un poco de paciencia, la charla se llama Ticleando con Javier Cris, iba a ser un poquito más largo el nombre, me dijeron que no podía entrar, así que bueno, le pusimos un subtítulo, ATR, no soy cumbia, jarkodela, piola, debes, dice, bueno. Ese soy yo, mi nombre es Juan Escolari, soy backend diólogo en el NETI RV, que es una empresa chica, a la que me estoy yendo el lunes que viene, a vivir allá, así que recuérdenme, espero que con un buen recuerdo, soy aficionado a la música, que quiere decir eso, que toco mal el piano, así que me van a tener más paciencia. Me pueden seguir ahí en Juan Escolari, me encanta que me sigan, contrataciones, eventos, todo lo que quieran. Bar Mishba, tipo, todo eso. Bar Mishba, todo, sí, hacemos todo. Me puedo conocer como Juancito Llegué también, o si no, como Full Stack Escolari, porque eso, pero alguna vez me dio una propuesta publicidad, y una vez, que decía, necesitamos un Full Stack Escolari. ¿Vieron los reclutas, no? Bueno, los amamos. Bueno, bueno, bueno. A veces tienen tanto trabajo que, bueno, me llevo un Full Stack Escolari. ¿Quién mejor que yo? Sí. Bueno, soy backend de ahí, pero bueno, pero soy Juan Escolari, así que, igual no le di mucho abuelo porque era en PHP, así que. Pero bueno, vamos a contar un poquito de Storytime, no demasiado para no aburrir. Yo toco el piano de hace 10 años, más o menos, un poco más, tocar es una forma de decir. Empecé aprendiendo con los amigos Bach y Beethoven, porque tocaba un poco de música clásica. Pero, qué sé yo, ¿qué pasa con el tiempo? La música clásica es aburrida. Algunos dicen, para mí es entretenida, pero con el tiempo me puse a desarrollar, me puse a hacer otras cosas, y le fui dejando de perder un poco el interés a todo eso. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Ahora, después de una charla que escuché, que hacían música y programación, dije, pucha, ¿yo tengo que hacer eso? Soy programador. Soy buen programador. Pero soy mal músico. O soy buen músico y mal programador. No sé, bueno, no importa. Entonces dije, vamos a hacer una cosa que mezcle las dos. Y, ¿qué dije? ¿Qué le gusta a los developers? ¿Le gusta el rock? ¿Le gusta, no sé, la música electrónica? No. ¿Le gusta la cumbia? ¿No? ¡Cumbia! Pa, me cortó. Bueno, no importa. Vamos a hablar de lo importante, porque acá vinieron a escuchar un poquito de lo que es programación, no solamente cómo hacer música. ¿Cómo crear música con Javascript? Bueno, ¿cómo crear música con Javascript? En el browser. Subtítulo pendiente. ¿Qué quiere decir esto? Podemos hacer música, podemos usar C++, podemos usar muchas cosas que están pensadas para hacer música. Pero no, vamos a usar el browser, porque es lo que sabemos hacer, es lo que usamos y es lo que queremos. Bueno, el browser tiene dos interfaces, dos APIs, que son la WebMedia API y la WebAudio API. ¿Qué son esas dos? Las vamos a ir viendo ahora y con ayuda de esas dos APIs vamos a poder ver cómo crear música con Javascript. Antes que eso, dijimos que vamos a hablar de la WebMedia API, vamos a hablar de lo que es MIDI. ¿Qué es MIDI? Y es una cosa ahí que dice Musical Instrument. ¡Oh, qué complicado que tenga inglés! Allá en República Checa vamos a matar. Bueno, eso que dice ahí, interfaz digital de música. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a pasarlo a criollo. Es cómo comunicar distintos dispositivos musicales entre ellos. ¿Qué pueden ser esos dispositivos? ¿Dispositivos MIDI? Bueno, más fácil. Una imagen porque si no, se me va a complicar mucho explicándolo. El más conocido de todos, que todos conocemos, es un tecladito. Como tengo acá un tecladito, como ese que está ahí abajo, pero ese es uno caro porque tiene muchos botones y cosas, ese está fuera de presupuesto. Pero como tenemos ese, también tenemos otros, como un secuenciador. ¿Qué es un secuenciador? No es una maquinita que lo único que hace es hacer secuencias de sonidos. Pim, pum, pam, pim, pum, pam, pim, pum, pam. ¿Cuál es mi propósito? Hacer pim, pum, pam. Entonces hace eso todo el tiempo, hasta que se aburre o se muere. Y después tenemos otros artefactos, que son como cajas de ritmo o otra cosa. Eso no sé qué es el que está ahí arriba, pero bueno, me parece bonito, así que lo dejé. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es MIDI? Volviendo a lo que estamos hablando, es un protocolo de cómo comunicar esos instrumentos entre sí. No se maneja con sonido. Estos dispositivos no necesariamente hacen sonido. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a mandar paquetitos de datos diciendo, apreté una tecla, solté una tecla, moví una perillita, corrí un slider, apreté el botoncito ese y todo así. Capaz que alguno está más familiarizado con lo que son los archivos MIDI. Un archivo MIDI son los archivitos que capaz que lo ven así, uno que aprende música. No sé si alguien, sí, alguien tiene que ver acá. ¿Cuántos hacen música? ¿Cuántos cantan en la ducha? ¿Cuántos les gustaría aprender un instrumento? A ver. Todos. Oh, qué complicado, qué complicado. Me estoy yendo de cámara todo el tiempo, pero bueno. Bueno, eso después se edita, se me agrega. ¿Sí? ¿Con el 3D? Bueno. Sí. Entonces, volviendo a lo que es un archivo MIDI. Y bueno, ¿qué es un archivo MIDI? Es un archivo que tiene una secuencia de eventos. Cada una de esas cosas, soy altónico, así que no sé. Para mí el de arriba es rojo, vamos a suponer que es eso. Así que bien, sí. Listo, genial, excelente. ¿Y el de abajo? Naranja. Naranja. Bien, bien. Eso me ayuda mucho, yo, hijo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Cuando aparece uno de esos pedacitos, quiere decir que se aprieta una tecla. Se aprieta una tecla y cuando termina, quiere decir que se soltó. Entonces, esos son los mensajes MIDI que se comunican entre los dispositivos. Cuando yo presiono una tecla, arranca eso y cuando termina, hace así. ¿Quién se encarga de procesar el sonido? Se encarga una placa de sonido, se encarga un teclado, se encarga otro. MIDI solamente se encarga de los mensajes. Vemos que tenemos varios canales. Por ejemplo, ahí hay un soprano, un alto. Podría haber un wii, o podría haber un instrumento más divertido. Pero bueno, esos son los que estaban ahí. Hay cosas con mejores gráficos, ¿aí te parece de Windows 95? Pero bueno, es lo que estaba en internet, así que lo usamos. Entonces, básicamente, ¿qué es MIDI? Para que quede clarito, es un protocolo para comunicarse entre instrumentos. Puede ser una batería electrónica, también puede ser luces. O sea, yo puedo tocar una tecla y estas luces hacen algo. No son las audio rítmicas, pero recordemos eso, porque no maneja sonido, maneja solamente mensajes. Y después, lo último, que tiene 16 canales, lo cual quiere decir de 6 instrumentos, es una limitación y feature, o como lo quieran llamar. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que no podemos tener un piano, podemos tener un saxo, podemos tener una timbaleta, podemos tener unos teclados, pero pasamos los 16 y hay que arreglarse. Esto por el lado de MIDI. Ahora, ¿qué es la web MIDI API? Bueno, la web MIDI API es la implementación de este protocolo en el browser, en el navegador. Es simplemente eso. Entonces, no sé si se ve que queda un poquito oscuro, pero, ¿qué dijimos que podíamos hacer? Conectar dispositivos. Por ejemplo, un teclado. Teclado que yo tengo acá en mi escritorio. Lo primero que tengo que hacer es pedirle acceso al browser para que me diga si me deja usarlo o no. Excelente. Una vez que lo tengo, con eso, puedo saber qué dispositivos tengo de entrada y qué dispositivos tengo de salida de MIDI. O sea, básicamente, le estoy diciendo al navegador, che, me permitís usar el teclado. Genial, tenés estos teclados disponibles. Así de simple. Lo siguiente que queremos hacer, porque te detectaron un teclado y la verdad no me dice mucho. Quiero tocar, quiero hacer cumbia, quiero hacer cumbia nada más. Lo único que sé hacer, porque eso de betón y baje era todo inventado. No toco nada de eso. Muy complicado. Entonces, ¿qué tenemos de...? ¿Qué son los mensajes MIDI? Bueno, los mensajes MIDI son los mensajitos esos que se envían entre un teclado y otro teclado. O un teclado y la placa de sonido. ¿Cómo lo detectamos con Javascript? Pueden ver que es muy fácil. Ahí está un pequeño fallo ahí. Fifié y después me olvidé cambiarlo. Pero bueno, básicamente es eso. O sea, es tomar las variables de entrada, tomar la primera y recibir un evento de Javascript, como cualquier tipo de evento. Y después lo que hice es un simple console log para que puedan ver cómo es el mensaje. Que es el 144, 60, 127. Es la forma que es el tipo de mensaje este que tiene. Ya con estas dos cosas simplemente, ya con eso podemos agarrar un teclado y hacer cosas. Lo que nos deje volar la imaginación. Un mensaje MIDI, como vimos ahí, está compuesto de tres componentes. Uno es la acción, que es un 144, que no me dice nada. No conozco más que ese porque lo tengo ahí. Que ese quiere decir que es una tecla pulsada. Yo cuando aprieto una tecla del piano, aparece ese 144. Si suelto la tecla del piano, es un 128. No sé a quién se le ocurrió, pero bueno, está escrito en algún lado, así que lo pueden probar. Si yo giro una perilla, es otro tipo de acción. Si yo aprieto un botón, de los que tienen los teclados con muchos botoncitos como ese caro, es otro tipo de acción. En el caso de las teclas, que es el segundo parámetro, quiere decir la nota. ¿Qué es la nota? Do, re, mi, fa, sol, la. Pero en un momento que no lo hago más. 60 es do, 61 es re. Bueno, los que saben un poco de música me van a matar porque saben que hay una nota en el medio, pero bueno, para los propósitos sirve. 60 es do, 61 es re, 60 y el que sigue es mi, y así todo sigue. Y el tercer parámetro, que es el velocity, que es la fuerza con la que se toca la tecla, en este caso. Entonces, 127 es el valor máximo, 0 es el valor mínimo. Si toco 256, quiere decir que rompí el piano porque le di con toda. Pero bueno, entonces, básicamente, acción, nota y velocity. Con eso podemos manejar cualquier teclado. Entonces, ¿qué es la web MIDI API? Ese es el cantor de Nueva de la Fama, me encanta. Es una implementación de MIDI en el browser, permite enviar mensajes y recibir mensajes, como MIDI. Y bueno, lo que me gusta a mí de eso es que podemos controlar la web con un pianito. Eso es lo que quiero que les quede, principalmente, de lo que es la web MIDI API, que es una API bastante simple, digamos, acotada. Hay algunas librerías que la manejan porque a veces se empieza a complicar y no anda tan bien, pero lo que quiero que se lleven es que sirve para esas cosas y con eso se pueden hacer muchas cosas. Lo siguiente que vamos a ver ahora, como habíamos puesto en el primer slide, es la segunda API que vamos a ver, que es la web Audio API. Esta es más compleja. Porque manejar audio es complicado. Es complicado. Por suerte, tenemos varias librerías que nos ayudan con todo eso, pero el problema del audio es que es mucho procesamiento, pasan muchas cosas y uno está acostumbrado, en el pasado, los que tenemos más de 30, un poquito más, recordaremos que el audio en la web antes era para molestar. O sea, vos entrabas a una página y empezaba a hacer ruido y, ¿por qué hace ruido esta página? Quiero leer el diario. Me imagino un Infobae ahora, no, no puedo decir. No, pero bueno, me imagino que algún diario ahora, como te pasa en las publicidades así, se corta, se corta. Como pasa en las publicidades que son insoportables, que las ponen ahí en la pantalla, me imagino que hoy pondrían audio. Si los dejaran, pondrían así como, bienvenido a... Comprá los mejores electrodomésticos. Bueno. Entonces, volviendo al tema de la web audio API, es complejo. Por eso existen librerías y ahora vamos a ver qué cosas se pueden hacer con la web audio API porque si no parece como que es todo muy abstracto. Ah, esa era la pregunta que iba a hacer. Bueno. Reproductor de música, por ejemplo, ¿no? Claro, un reproductor de música es muy simple, es una pavada, ya está hecho. Ahora es Spotify y listo, ya funciona. El Spotify web, bueno, pero el Spotify web lo habrán hecho con alguna librería, con algo, lo han manejado. Bueno, una librería que hay para manejar la web audio API y algo que se puede hacer es esta que se llama Howler.js que con solamente hacer ese pequeño código, hay poco código, no me gusta mucho, mucho código porque soy vago. Entonces, simplemente con eso lo cargamos, hacemos un soundplay y ya con eso ya podemos reproducir sonido. Se pueden hacer cosas más interesantes que solamente reproducir. Se pueden hacer lo que son fade in y fade out que habrán visto en Spotify o algún otro reproductor que es cuando sale la canción y entra la otra a poder mezclarlas. Se pueden hacer ecualizaciones, se puede hacer un 2X, por ejemplo. Se pueden hacer muchas cosas que tienen que ver con un audio que uno toma y editarlo, modificarlo, hacerle cositas. Acá, por ejemplo, no era cumbia, este me lo cambiaron. Bueno, ese es un ejemplito de algo que se puede hacer. Le han agregado un poquito de color, poco más que de las cosas que le hago yo. No sabía cómo grabarlo bien así que me quedaron los bordes ahí, los costados, pero bueno, la intención es lo que cuenta siempre, dicen. Entonces, se pueden hacer reproductores, se puede adelantar en el tiempo, se puede trazar, cosas que parecen muy básicas pero no son tan básicas de hacer y por suerte tenemos librerías que nos ayudan con eso. Otra cosa que se puede llegar a hacer es usar soundfonts. Como vimos, los archivos MIDI recién vimos estos pedacitos de colores rojos y naranjas que indican lo que serían los instrumentos musicales. Que podría ser un piano, podría ser un sax, un trombón, lo que sea. Para que sepan más o menos cómo suena esto, creo que hay A. Ay, se me cortó también. Bueno, habrán escuchado en YouTube, en algún lado, este tipo de música. Esa es la canción del Marcianito, de Antonio Río. Tiene otro nombre, pero bueno. El sonido que tiene es más o menos ese. ¿Qué suena medio? MIDI. Si alguno se escuchó el MIDI, bueno, esos son los soundfonts. ¿Qué son los soundfonts? Son fuentes de sonido, como dice, parezco en la clase del colegio dando leyendo a las cosas que dice, pero bueno. ¿Qué son los soundfonts? Son fuentes como las tipografías que tenemos, como Arial, Tiny Roman o ya no sé más, porque soy backend developer. Hasta ahí llego. Quería decirla que es graciosa, que todos odian, pero no me acuerdo. Ahí está, Comic Sun. Bueno, hermosa. Tendría que haberlo puesto ahí. Bueno, así como tenemos ese tipo de fuentes, tenemos fuentes de sonido, que son las fuentes de sonido. Las placas de sonido a veces vienen con este tipo de fuentes que vienen ya con un pianito, vienen con un saxo, vienen con esas cosas y bueno, ya escucharon cómo suena. Lo pondría de vuelta porque me encanta, pero es más o menos eso. ¿Qué otras cosas se pueden hacer con la Web Audio API? Agregar efectos de sonido. Prometo que no es cumbia este. Entonces, acá hay un ejemplito muy simple, también muy básico, que ese lo grabé directamente a la página porque también vacancio y con lo que se puede ver cosas que se pueden llegar a hacer. ¿Qué es lo que más me interesa? Que se puedan dar una idea de que esto sirva un poquito de inspiración para que gente que tenga muchas ganas de hacer cosas copadas vea, tenga la oportunidad de ver cosas que se pueden hacer. Entonces, por ejemplo, otro ejemplito que tenemos acá, vamos a escucharlo. Bueno, no sé si se llegó a escuchar, pero lo que hacía así, primero arranca con una guitarra simple, sin efecto, sin nada, y después le ha ido agregando lo que es un efecto que ahí lo llama ping pong delay, que es un efecto de delay, o sea, es como un eco que se va repitiendo y se le agrega un efectito lindo que siga viendo cómo se iba cambiando con esas cosas. Bueno, estas cosas se pueden hacer así. Hay un proyecto que está muy copado que lo que hizo una persona es una pedalera tipo como de guitarra, no sé si vieron alguna vez una pedalera, pero con efectos de distorsión, con efectos de este delay, con efectos, otro tipo de efectos como el guagua, como el que llama Jimi Hendrix, o muchas otras cosas, donde todo con Javascript. No me acuerdo si con esta librería o con alguna otra, pero se hizo todo y tocaba con la guitarra y sonaba, la verdad, que muy bien. Yo me acuerdo de un programa también en aquellas épocas que me gustaba jugar un poquito con la guitarra, que se llamaba, creo que Guitar Rig, una cosa así, que hacía esto mismo que yo siempre soñaba con poder hacer los efectos de sonido con la guitarra, con la computadora. ¿Por qué? Porque los pedares son muy caros, entonces, bueno, comprando el software original y pagando una mínima suma, entonces ya podemos usar audio con la guitarra, que sería muy costoso porque los pedares son muy caros. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? generar sonido. Esto es muy interesante también porque no solamente agarrar un sonido, una muestra de un piano, una muestra de un saxo, una cumbia de Antonio Ríos y ponerla de Jarlay sonando, sino es el tema de generar sonido. El sonido de un piano ya sabemos de dónde viene y sabemos cómo lo podemos reproducir, pero hay otro tipo de sonidos, tal vez como los del Family, tal vez puedan recordar, como los del Mario, esos efectitos, todas esas cosas, ¿de qué instrumentos están hechos? De ninguno, de sintetizadores. ¿Qué es un sintetizador? Es una forma de generar sonido a partir de la nada, es como algo divino. Recordarán de las clases de matemática las ondas senoidales, las ondas triangulares, entonces, bueno, cuando una onda senoidal está en una frecuencia audible, van a poder escuchar y suena más o menos como una cosa así. Hermosa. Vamos a escucharlo de nuevo. Ahí está. Ódienme. Entonces, se viene mejor, cada vez mejor se viene esto. Entonces, el ejemplito que vimos es este que está acá, que es agarrar un oscilador, una onda senoidal y enviarlo a Master. Master es hacerlo sonar acá en el parlantito, que no lo vamos a hacer sonar más. Y después, por último, trigger attack, C4, C4 en notación americana, en cifrado americano, la C es do, do cuatro, el cuatro es si es un do más agudo o más grave, si suena más pip, o suena más pum. el ejemplito básico que vimos ahí. Oh! Me agarró el sopetón ese. Pero bueno, este también es otro ejemplo con algo un poquito más avanzado, algo un poquito más sofisticado, digamos, de las cosas que se pueden hacer. ¿Qué pasó ahí? Todo lo que está generado ahí es todo generado directamente con Javascript. Todo escrito y todo son efectos que se le han agregado a sonidos que no existían. Es una escenoidal pasada por otra escenoidal, pasada por vaya a saber uno qué. Si se pone a ver el código, yo la verdad no lo puse mucho, pero bueno. Me puse a jugar con los botones, es más divertido. Pero se pueden hacer cosas más interesantes. Pero bueno, cosas como esta también. Pero, oh, 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 que había ahí. Bueno, se pueden hacer muchas cosas, pero, 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 no es todo tan color de rosas. Bueno, basta, basta. Los tres demonios de la hueva audio y pial, porque no todo es color de rosa. No encontré un demonio que toca el piano. Aparentemente los demonios no tocan el piano, solamente tocan el violín. Yo sabía una historia, pero no me acuerdo de por qué, por qué el demonio tocaba el violín. Tenía que ver con Paganini, después lo buscan. Sí, esto es todo cultura. La cumbia y la música clásica. Esta es la primera meet-up en el mundo donde se toca cumbia. No hay otra. Lo chequeé, lo revisé, lo revisé todo. Bueno, vamos a volver con los demonios y vamos a leerlos. Uno es la complejidad de la API. Bueno, hablamos de lo que es la web audio API. Dijimos que es muy complicada, pero muy complicada es muy complicada. Eso sí, me puse a leer un poco la descripción de la W3C. Sí, W3C y no se entiende nada. Por suerte están las librerías estas que ayudan mucho a las cosas y con eso zafamos bastante. Segundo demonio, esto son tres inventados por mí, no es que es una teoría. Tal vez mañana estén un libro o en un blog o en algún lado, pero bueno, hoy están acá, en vivo para todo Latinoamérica. La latencia es el segundo que vemos. ¿Qué es la latencia? Bueno, capaz que vieron el meme que le tienen una pelota y reacciona después a la media hora. Bueno, la latencia es lo mismo que con la web. Es el síndrome de la página en blanco de que pones a cargar algo y no responde. Bueno, lo mismo pasa con el sonido, con el piano. Uno toca y capaz que no suena. Demora en llegar el sonido. Y eso, en la web uno está acostumbrado, uno puede esperar o uno está con el celular y tiene cierta paciencia. Cuando uno está tocando un instrumento musical, no tiene paciencia. Porque si uno está tocando varias notas, hace piripiri, piripim, y suena al rato, hace piripiri, bueno, ya está, ya me fui, ya toqué el escenario, nos fuimos todos y ya terminamos. Uno se pierde y no es porque sea malo sino porque el ser humano no está acostumbrado, no está hecho para poder tocar con desfasaje. Entonces es muy difícil lo que es tocar en vivo y la performance se hace como medio mala. ¿Qué pasa? Si uno toca, uno toca algunas teclas y llega después, se pierde. Y si uno lo quiere hacer que estrictamente pase en el tiempo que corresponde, ¿qué pasa? Empieza a sonar mal. Habrán visto uno que tiene una computadora media vieja que está reproduciendo audio y abre todas las pestañas de Chrome, abre todas las cosas, termina, se come toda la RAM y empieza a sonar como un choclo de fondo que no se entiende si es música, si es ruido o qué hasta que se acomoda o cierra la pestaña del Chrome que comen todo. Bueno, ese es el problema que también se enfrenta con la web de API. ¿Qué pasa? No está preparado el browser para estas cosas. Fue pensado para otras. Ya vimos lo que pasaba con el video que hasta hace un tiempo las cosas que se pueden hacer con CSS no son ni las que se pueden hacer ahora, pero como el CSS se empezó a usar, como las visualizaciones cada vez son más importantes, se le dio más bola a eso y se empezó a desarrollar mejor integración entre la placa de video y lo que es el browser, pero con el audio siempre quedó pobre, poco desgraciado, siempre atrás. Entonces, las implementaciones que tenemos ahora todavía no están a la suficiente altura como para poder hacer audio tocado con un instrumento en tiempo real. Entonces, la generación de sonido se complica un poquito para hacer todas esas cosas. sin embargo, sin embargo, sin embargo, ahora vamos a hacer una demostración de modo diablo, te voy a rejero, 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 con el Joker, que dicen que está muy buena pero no la vi y espero que no se den un spoiler de nada a eso, si no me van a matar. Así que, ahora, preparé lo que es esta demo ATR número 1, a ver si se ven. Ah, mirá, ese es mi tecladito que tiene el logo de la MeetupJS que lo pueden editar si esto los hace quedar a todos mal. Tiene de la Uber también, tiene muchas cosas y se llama Juanito, no es porque sea tipo como... Pero ahora encontré por ahí un sticker que me pareció divertido, así que lo pusimos. Bueno, ¿qué tenemos esto? Lo que vamos a ver ahora en la demo esta es, lo primero de todo, si pueden ver ahí en el medio abajo, dice Messi, vamos a ver los mensajes de MIDI que hablamos hoy que se podían llevar a enviar. Dijimos un DO, si no mentí, era un 72. Oh, lo convertimos en un 60 ahí, un 60 mágico. Ahí está, 60, lo ven en el medio, cuando yo presione una tecla, la tecla para abajo es el 144, el DO es el 60 y el 98 es la fuerza que yo leí. Cuando yo la suelte, va a aparecer otro evento que es el 128 que es cuando se suelta una tecla. Entonces, vamos a hacerlo de nuevo, 144, vamos a ver a la tecla siguiente, va a ser un 62. Excelente, ¿cómo se? Bueno, y así, ¿cómo sigue? Bueno, ya todas las teclas ya van viendo que hace todo lo mismo que sí que es aburrido, pero también tenemos otros aparatitos acá, como vemos, este es el control de volumen que también dispara un evento MIDI que ven que tiene otro número random que quiere decir que es el control de volumen, digamos, edítenlo si no es así, y después, bueno, tiene un valor que va de 0 a 127, 0 a 127, 127 al máximo. Lo mismo con estos dos controlcitos que están acá, que son muy bonitos, y este, que no sé por qué, tira muchos números, pero es divertido, así que vamos a dejarlo así como está. ¿Qué se puede hacer con esto? Bueno, se puede hacer muchas cosas, aparte de eso, en un lugar invisible tengo un pedal, un pedal, pedal, como el que se usa para tejer, o como el que se usa en los pianos también, que ahora lo voy a apretar y mágicamente, ahí está, tiró un evento, pero no importa, y a la vez cambió el título, porque ahora es la demo 2, que eso es muy importante, que tiene la demo 2, que dice CSS, y acá se van a esperar, no sé si vieron el tweet del colibrí, si vieron un colibrí con CSS, que es espectacular, bueno, yo soy backend developer, por eso lo puse, para zafar, entonces, ¿qué es lo más complejo, lo más zarpado, lo mejor que puedo hacer con CSS? Y bueno, se me ocurrió, bueno, cambiar los colores de un cuadrado, es todo lo que se me ocurrió, así que bueno, tengo tres controles, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a asignarle un valor a cada uno, van a usar la imaginación y este es el control del verde, este es el control del rojo, tal vez, y este es el control del otro color, pero bueno, ya saben, usen la imaginación y acá pueden ver como cambiando solamente con estas cosas, podemos hacer las distintas cosas, ¿qué hice? Solamente asigné el valor que tiene cada uno de estos, el 127S que ven ahí, y lo multipliqué por dos porque me pareció que era más bonito, entonces a cada color le asigné eso. Bueno, ahí termina la demostración de CSS porque la verdad que soy muy malo con CSS, pero espero que sirva un poquito de inspiración, entonces pueden hacer cosas muy divertidas. ArrobaJuanEscolari me mandan todas sus cosas, todas sus creaciones, yo las retiro, tengo 10.000 seguidores, o casi. Entonces vamos a apretar el siguiente y que tenemos samples, samples, esto me gusta más, esto es más divertido. ¿Qué son los samples? Los samples hablamos cómo es la web audio IPA, y bueno, hablamos de muchas cosas, ya me perdí, no creo que haya quedado nada, pero bueno, pero se van a quedar con algunas cosas divertidas, se van a quedar, saquen fotos, saquen fotos, todo muy divertido. ¿Qué son los samples? Los samples son pequeños pedacitos de sonido y de música. Entonces, si por ejemplo agarramos, podemos hacer un sample, por ejemplo, ahí está. Un sample es un pedacito, en este caso, de una batería o no sé qué instrumento es, decía que era de la Superband o algo así, pero bueno, ese es un instrumento que se puede tocar. Así como tenemos ese pedacito de música, podemos asignarle a cada teclita solamente con lo que vimos. O sea, un IF, no voy a poner el código porque es un IF, un switch para gente avanzada. No vean el código porque son todos IF y no IFELS, IF, nada más. Pero bueno, entonces a cada IF le ponemos IF este, le ponemos IF 100, no sé qué tenía que sonar. Entonces, IF 144 o 53, vamos a hacer el sonidito ese. Y así podemos asignar varios sonidos, ¿no? Este me gusta. Buah. Hermosa. Eso. Y tengo tantos, pero no así neto porque la mitad tenía que durar medio hora. No sé si me estoy extendiendo demasiado, pero bueno, tenemos cosas divertidas, lo voy a tocar igual porque somos divertidos. Sí, sí. Sí, ¿vieron? Sí, 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 sí. Palmas. 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 ¿Cuándo está Champagne? Crí, crí. Eso. Y este creo que es el último. Están los nuevos, papi. No sé quién es, pero es excelente. Están los nuevos, papi. Bueno, además, sí, hermoso, se puede estar todo el día con esto, se puede no trabajar, que no me vean en la empresa, igual no saben que se llama. Vamos a seguir porque esto estaba acá, esto es muy lindo. Ah, ahora venía, ¿qué dice? Demo ATR 4 sonido con la cara de Ludwig van Beethoven. Bueno, aparte de los samples, podemos hacer sonido. Yo le dije que el sonido es muy complicado para generar en vivo, con el audio, grabando, haciendo una presentación desde todo. Puede salir mal, pero hasta ahora viene saliendo todo bien, así que va a fallar esto seguramente. Acá hice un poco de trampa. No conecté, no estaba descrito con Hadescript, esta parte que voy a sonar el teclado, sino que estoy conectado con una parte externa, como para evitarme esos problemas que estábamos hablando y que sea más divertido para todos. Así que, un poquito de sonido, si va a sonar ahí, ahí se escucha un poquito. Bueno, esto mismo se podría hacer con la web, pero los problemas que les mencioné, se puede llegar a hacer, no en vivo, sino con música que ya está grabada, editar, sirve para hacer colaboraciones entre varios. Una aplicación que sería muy bonita sería crear música, componer música de muchas personas, con la web, que facilita todo, pero, lo que dije, para tocar en vivo y que suene esto y que no demore y que no me pierda y que no se me haga más complicado, usé un software X para generar el sonido. Entonces, bueno, vamos a hacer un poquito de sonido acá, vamos a ver si se puede hacer todo esto con una sola mano, porque esto no estaba todo tan practicado. Tiro un tachito ahí. Pero bueno, entonces teníamos un poco de música. Ah, tenemos asistente. pero ahora estoy obligado para tocar con las dos manos. ¡Suscríbete al canal! 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 salió. Bueno, no hay muchas más sorpresas. ¿O sí? No, no, no hay. Sigue bailando el guasón. Y se colgó. Atención. Bueno, sigue bailando y el otro muchacho que no sé quién es, tal vez aparezca en la película. Esto es lo que quiero que se lleven a algunas de las librerías que usamos y algunas que no. Las librerías que usamos son MIDI.js para alguna cosita que usé para detectar el MIDI, aunque con la implementación básica que vimos en los ejemplos se puede hacer todo, ninguna cosa de más. Howler.js para reproducir sonido. Los samples que estuve tocando, todos están reproducidos con esa librería que maneja mejor el audio que lo que es el nativo de HTML. Tom.js, el que vimos que primero hacía el Pi, ese, y después hacía cosas más interesantes para generar sonido con osciladores, con distintos tipos de dispositivos. Efectos de sonido, este de Pitchicato.js, que para hacer los sonidos de la guitarra, por ejemplo. Y después tenemos otras dos que no mencioné. Tenía que poner Machine Learning porque siempre garba. Aparte lo hice a Google. Entonces, hay cosas muy interesantes que tiene el proyecto de Magenta, que son dos principalmente. Una es para crear canciones, para crear melodías, sonidos. No me acuerdo si con Magenta se hizo o con alguna librería de estas, han sacado una canción versionada al estilo de los Beatles, hecha por una computadora. A chequear. Pero bueno, se viene avanzando con eso. Y la otra parte que también es muy interesante, que se hace Magenta, es cómo combina y crea nuevos sonidos a partir de Inteligencia Artificial. Cómo agarra una vaca y un piano y hace un sonido, que no lo voy a hacer porque ya pasé demasiada vergüenza. Pero no es solamente poner un sonido sobre el otro, sino que genera nuevos sonidos y es muy interesante. Y las últimas, que quería nombrar las dos librerías para hacer visualizaciones, que es algo muy interesante, que justo había hecho un mini-tweet, spoiler, pero no tenía nada de spoiler porque no hay nada de visualizaciones, solamente hay un cuadrado que cambie de color. Pero si quieren hacer visualizaciones interesantes, que es una parte de la música que parece una música y dice sonido directamente. Pero no. Hay mucha movida de lo que es programación y música, como el light coding, que es una disciplina en la que se programa lo que es el sonido, la música que se está haciendo en vivo y se ejecuta en el momento. No en el navegador, porque no hay una librería que lo haga para Javascript así, pero para otros lenguajes. Hay para Haskell, hay para Python, hay para Ruby. Donde uno escribe el código que quiere hacer, que quiere sonar y lo ejecuta. Así mismo también para las visualizaciones, como se está haciendo la música, podemos agarrar con Hidra y con P5, podemos agarrar el sonido ese, transformarlo y como recordarán también, porque es todo el recuerdo esta charla. Los que han sabido usar Winamp y han visto las visualizaciones que tienen, que eran muy divertidas. Bueno, con estas cosas las podemos hacer con la web. Así que, sin más que nada, me parece que hay una anteúltima slide. Ah, esto, yo toqué el teclado, el pedal, pero el pedal funcionaba con lo otro, con esto o no. Bueno, lo vamos a hacer igual. Sin música, la vida sería un error, lo dijo Federico Nietzsche. Eh... Friedrich. Y no es Nietzsche, aparte es Nietzsche. Pero bueno, ya nos entrevaremos. La música es lo más lindo que hay. Espero que les sirva de inspiración para intentar hacer algo. Y nada, eso fue todo. Muchas gracias.